Ser música para mí, bueno, imagínate, primero es mucho corazón, luego en mi vida ahora es mucha salsa, mucho viaje, mucho, no sé qué decir, es que la música es magia, entonces la magia nos explica de verdad que hoy, bueno, hubo algo de magia y de mucho sentimiento, amor, corazón, para mí es más eso, y algunas notas. Es muy feliz, para mí es un honor volver a tocar aquí, de La Topa, es de verdad, yo me siento en casa, es en el casa querida de Cali, y bueno, un saludo a todos, la gente de La Topa, a Carlos Ospina, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí, y estar muy rato con ustedes, espero volver muy pronto, y ya pronto estaremos aquí, me da cuenta. ¿Qué significa la música para mí? Bueno, es la razón de, y la manera de yo entender la vida. Si no fuera músico, no creo que hubiese podido tener felicidad en otra área del quehacer de un hombre, comprendo la vida a través de la música. Un saludo a este maravilloso lugar, La Topa Tolondra, aquí en Cali, hemos tocado ahorita un concierto maravilloso, inolvidable, y esperamos volver, por supuesto que vamos a volver, para que todo el público producido de La Topa Tolondra disfrute del sonido de Guajeo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En el género zarcero, soy conocido como Edgar Dolor, Guijara. La salsa, significa para mí la salsa, mi crianza, de los años 60, un poquito más allá de los años 50. Me refiero a Pérez Prado, Pérez Moré, Cuní, Agustín Lara, ¿qué te puedo decir? Toda esta serie de personajes que he venido escuchando a través de esos años, y significa para mí cantar la salsa. Continuar con eso, con eso que he escuchado a través de los años, ese género, el guamanco, la guaracha, el cha-cha-cha, el mambo, la rumba, el rique. Eso significa para mí, hacer salsa. ¡Atención, con eso, con eso, con eso, con eso, con eso, porque he escuchado a través de esos años 60, un poquito más allá de los años 70. Cuando llegue el que dice mi coro al oído del oído, haz su radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cali es la capital, es la data de la salsa. A través de todo este tiempo que se ha ganado indiscutiblemente ese puesto como lo que es Cali. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!